Hola corazones, en este video quiero compartir con ustedes como un pequeño bosquejo de un diplomado en estética y cosmeatría que ofrece la Universidad de los Andes aquí en Venezuela para la gente que quiere continuar porque bueno estos estudios cualquiera que sea medicina farmacia estética entre ellos también o la cosmeatría pues hay como unos estudios continuos después de que te hayas graduado pues lo ideal y lo correcto es que continúes con las investigaciones y estudiando como cualquier otra profesión pues requiere de estar al día con todo entonces a pesar de que en Venezuela tenemos tantas dificultades con la electricidad con la gasolina con el gas con el internet pues la gente sigue como sea tratando de hacer sus cosas de vivir el día a día de la mejor manera posible cumpliendo sus sueños de la forma posible también en este momento aquí donde estoy parada grabando hay centenares de personas haciendo largas filas para colocar gasolina puede ser que pase un día hay gente que pernocta para poder obtener algo de gasolina y también aprovecho cualquier momento para grabar porque en cualquier momento se va la luz se va el internet nos quedamos incomunicados y bueno estos trabajos se hacen un poquito como cuesta arriba pero nunca perdemos el ánimo nunca perdemos la esperanza vamos a las universidades y a las escuelas y todavía hay mucha gente tratando de actualizarse de estudiar etc bueno entonces en este video quise mostrarles como un vuelvo y repito un pequeño bosquejo de lo que es la educación continua de la cosmiatría espero que les guste 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 recuerden que nunca es tarde para realizar sus sueños nada te detiene espero que les guste espero que les guste